¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacito es de hielo Solía pensar que el amor no es real Una ilusión que siempre se acaba Ahora sin ti no soy nada Sin ti niña mala, sin ti niña triste que abraza su almohada Tirada en la cama mirando la tele y no viendo nada Amar por amar y romper a llorar En lo más cierto y profundo del alma Sin ti no soy nada Los días que pasan Las luces del alba Mi alma, mi cuerpo, mi voz No sirven de nada Que no daría yo Por ver tu mirada Por ser como siempre los dos Mientras todo cambia Por ser como siempre los dos Porque tú Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Carolina Mestrovech Opción 13